Pues os voy a presentar, sin duda alguna, el Anquíru del Sur, que está aquí en Mojácar, desde Turre, he subido, Turre está prácticamente a nivel del mar, y estoy a 963 metros, o sea, he subido a 963 metros, lo uso algo más, porque hay una bajadita, casi mil metros, más de mil metros, en poco más de 12 kilómetros, y eso que al inicio es prácticamente llano. Tiene rampas del 18, del 20% en la parte central, 500 metros al 20% durísimos, pero lo más duro no está ahí, lo más duro está justo al final, en esta última rampa que lleva hasta esta entera, que tiene 600 metros al 27, 28%, y no exagero nada, ahora lo podréis ver en mi estraba, cuando subo la actividad, tiene, ya te digo, 400, 500, que va al 28, 29%, que se hacen durísimos, o sea, que si me está escuchando Guillén, bueno, mejor que no me escuche, porque esta subida puede ser de las que hacen historia en la Vuelta a España, es una subida muy dura, la carretera no está nada mal, se puede subir sin problema, tiene bajada por la otra cara, es una carretera estrechita, pero bueno, está bien asaltada, y luego, mirad las vistas, desde aquí, se ve toda la zona de Bedar, de Mojácar, y toda la zona de Carboneras, de la Playa de los Muertos, y con la tontería, con la etapa de hoy, me van a salir un poco más de 110 kilómetros, y me voy a ir a más de 2.500 metros de nivel, y todo sin salir del entorno de Mojácar, y siendo 11 de enero, con 14, 15 grados de temperatura, o sea, que se puede hacer aquí, montaña no, alta montaña, mira, ya veis, lo duro que es esto.